Estamos de regreso aquí en Cobertura Gastrófica Cuatro Tiempos y de verdad que me gusta siempre... Vilo, que a ti lo que te gusta es la variedad, Juancho. Vilo. Que esta mujer no es fácil. Me encanta decir las cosas buenas que existen en el mercado porque de verdad aquí estamos llenos de cosas interesantes de las cuales, sin saberlo, tenía el privilegio de comprarlo en el supermortado. Y conocí a mi amigo aquí en un viaje que tuvimos en Nueva York ahora en estos días en lo de Latino Crucín y de verdad que no quise dejar pasar por alto e invitarle al programa porque de verdad que es interesante. Bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Están acompañados de las princesas. Encantado, mucho gusto. Bienvenido. José Velasco, mucho gusto. José Velasco es gerente de venta de Molinos del Sol y de verdad que los productos que ellos tienen son espectaculares. Comenzando con los productos integrales que son espectaculares. Que yo quería decir que cuando en esas de las cosas de las personas que hacen lo que son la dieta de flexible dieting, de contar los macros, hay algo dentro de la dieta que a pesar de que tú puedes comer lo que tú quieras, tienes que llegar a tu daily goal o tu meta diaria del consumo de fibra y nos mandan a consumir los panes porque tienen muchísima fibra. O sea, creo que era per slice como 26 gramos, creo que uno. Sí, es correcto. En nuestra viga integral Molinos, pues obviamente sin proponernoslo. Los nutricionistas lo están recomendando. En este tipo de dietas para bajas calorías y productos altos en fibra. Igualmente en nuestra panza y cereales también. Sí. Muy recomendado por nutricionistas para la confesión de dietas y porciones adecuadas a la nutrición. Mira, en lo que ustedes están hablando, yo voy a ir mezclando. Vamos a hacer este recetito hoy. Esta es el cream cheese castello, de blue cheese castello, perdón, con un poquito de leche. Vamos a hacer un poquito de crema de leche para pesarlo un poquito. Estoy haciendo como un dipsito. Más o menos. Entonces este es como se llama la mantequilla que lleva el pan, ¿verdad? Exacto, un aderezo. Un aderezo. ¡Oh! Claro, con este pan que está acá, si todo el mundo lo abre, Rosalía, te puede agradecer. Mira, pero aquí tengo un cuchillo de 7. Cuéntanos la variedad que ustedes tienen del mercado, de estos productos y todo lo que puedo conseguir. Bueno, mira, primeramente es bueno destacar que somos la empresa pioner en lo que es producto de la panificación industrial, específicamente en productos integrales. Somos la única empresa que cuenta con una gama bien amplia de productos secos, que incluye los grisines, las galletas, y en la parte de repostería igualmente tenemos una buena variedad de productos naturales y saludables en la parte de repostería. En la parte de fresco, los productos del pan, como nuestra viga clásica integral, molino del sol, es nuestro estandarte en lo que es productos saludables y el productos secos cereales igualmente también por los ingredientes que conllevan. Usted tiene croissant, ¿verdad? Somos los primeros y los únicos que tenemos croissant integral, mini croissant integral en el mercado. Igualmente el mini croissant natural también con esa masa hojaldrada que caracteriza el croissant normal. Somos los únicos que lo colocamos en nuestras fórmulas. O sea, que tenemos una gran variedad de productos disponibles. Estamos presentes en todas las cadenas de supermercados a nivel nacional. Igualmente los supermercados independientes. Y lo que nos caracteriza es la gran distribución que tenemos a nivel nacional. Donde tú puedes encontrar nuestro producto en diferentes tiendas. Incluso tiendas de conveniencia, estaciones de combustible, farmacias. Pequeños supermercados en puntos muy distantes del país. Tú sabes, yo pensando esta opción de sanduchito que Pancho está haciendo. Otra, una variación que yo le haría, bueno, personalmente. Puede ser una versión de... Pero le voy a sacar tipo lengüeta, tipo... O sea, más lo que digo, lo freaky está aquí de antes. Ah, claro, para que se vea. Yo haría una versión de ensalada y el mismo pan, entonces lo corto y hago mis propios crutones. En vez de comprar esos crutones que vienen en funda, lo haría con esto y ya tengo mi porción de fibra, por así decirlo. ¿Te gustó, Juancho? Sí, yo bien. Viste, yo estoy como... Está creativo, ¿eh? Sí. Pusimos el aderezo de Blue Cheese abajo, de Castelo, pastramo y de pavo. Y voy a poner ahora un colchoncito de rúcula que me encanta. Si ustedes se fijan, Juancho lo está haciendo como si fuera para él. Porque, ajá. ¿Verdad? ¿Es que me lo voy a comer yo? Bien cargado. ¿Es que me lo voy a comer yo? Con niveles. La creatividad. Aquí tengo un poquito de queso, Michelle, aquí también, de mazarela, de esta ala de nosotros. Se puede escuchar ya la boca húmeda de Juancho. Tú, tú me ves desacreditando, yo no puedo contigo. Tomatitos de Alberto, de la casa de Velasco. De verdad que esto, a mí me encanta, yo soy muy sanguchero, ¿eh? Sí, se ve. Tú te diste cuenta cuando, bueno, tú te diste cuenta cuando estábamos ensayunando ya en Nueva York. Sí. Que yo siempre tenía mi pronto lleno de pan. Porque me encanta. Sí, yo soy fan también de un buen sándwich. Es una dieta que... Tú sabes, yo no pusiera este pan a tostar. No, para ir para aquí. Sí, pero yo vi que tú tienes esa tostadora caliente. Ya no me falta más nada, ¿verdad? Pienso que estamos completos. Entonces ahora, vamos ahora a lengüetearlo. Uf, mira que... Miren, miren, miren... Mira qué pedazo de... Miren, miren qué... Mira qué lindo es ver el plato. Mira, como yo lo saqué con su lengüeta afuera. Ay, ay, ay. Nítido. ¿Eh? Ahora vamos a hacer el segundo. Sigue hablando con él de los productos de yo en. ¿Qué? Cuéntame. Adelante. José. Mira, como te comentaba, la variedad es lo que distingue a nuestra empresa. O sea, tenemos como uno de nuestros pilares la innovación, la renovación de los productos. Tenemos una empresa que está mirando más allá de la necesidad del mercado. Estamos tratando de innovar constantemente, creando productos, como te digo, primeramente saludables. Y segundo, productos innovadores, únicos en el mercado, que realmente marquen la tendencia. ¿Con qué productos ustedes empezaron? Inicialmente se empezó con los productos los grisinis, las galletas. Luego comenzamos a trabajar la parte del pan, la panificación, y nos dimos cuenta de un nicho de mercado interesantísimo, en la parte saludable. Claro. Todas las grandes empresas a nivel mundial se están moviendo el consumo de productos saludables. Y esta empresa lo vio en el momento adecuado. Como te digo, empezamos hace 20 años a trabajar ya en el mercado dominicano. Y como una nota interesantísima también, a nivel de exportación, tenemos ya 10 años exportando nuestro producto a Estados Unidos. Que por cierto, una de las cosas que fueron a Nueva York, ahora fue eso de... Sí, aprovechamos mucho. Gracias, mi amigo, aquí. No, de verdad, hicimos un buen trabajo en Nueva York. ¿Usted fue bien, me imagino? Sí, muy bien. Muy bien. Ya tenemos distribución en Puerto Rico. Próximamente estaremos en Curacao también. ¡Guau! Y vamos a ampliar nuestra red de distribución en Estados Unidos con esta visita que hicimos allá. Y como te digo, es una empresa que está en franco crecimiento y desarrollo. Nuestro pilar es calidad. Y con eso vamos a llegar a todas partes. Productos integrales mayormente, ¿es cierto? Sí, ese es el fuerte. Es el fuerte. De alguna así también tenemos productos regulares, como nuestra viga natural mediana azul. Y los grisini también no tienen natural. ¿Los grisini natural mediana? Pero nuestro fuerte es la línea integral y ahí es donde queremos enfocarnos. ¿Tú trajiste la galletica que probamos ya, no yo? Sí. Oye, esas galleticas son buenas, buenas. ¿Cuál es? La de ajo. Yo soy fan de las integrales de avena. Sí, son muy buenas con café. Estábamos en una reunión allá en Estados Unidos y estaba tú muy muy serio. Y yo digo yo, pásame ese funde, por favor. Y se rompió la taza. Y claro, Juancho es experto en eso. Juanchito, ¿tú ahora estás haciendo qué? ¿Con qué vamos a acompañar eso? Voy a hacer una de las cosas que tú eres experto. Estoy en la que te voy a ver yo esto tú. Pero tú vas a hacer segundo. Tú vas a hacer ese que está ahí. Esto es ciruela sin semillas. La estamos cortando. Son recetas que la trajo él para nosotros así ejecutar la que se come en estos platos. Pero lo importante, el principal patrocinador de eso es el grisini, ¿no? Sí, eso pega con todas las actividades sociales. Bueno, honestamente, yo soy fan de comerme los grisini con mantequilla de manito. Ah, buenísimo. ¿Cuál te gusta más? O sea, yo cojo, no cualquiera. Porque hay uno muy bueno de ajonjolí. Que pega muy bien. El que yo compro es el integral. El integral, el natural, lo tenemos en versión de ajo, queso. O sea, tenemos una gama bien amplia. Yo cojo el palito, entonces abro el coso y... Y comienza ahí. Ajá. Y la verdad, da seguidilla. Hasta que se te olvida. Da seguidilla. Entonces yo trato de decir, salgo con los palitos, como que saco un bonchecito, los rombo, lo entro en un Ziploc porque si no, fácil, me puedo comer media funda. Fácilmente. Mira, mira a ver si voy bien. Me puse mantequilla al urpak aquí. Cream cheese buco. Puse aquí también la ciruelita. ¿Qué otra cosa me falta aquí? Yo creo que la harina le falta y el vino. Ah, y el vino. Ah, no. Y un chin de vino. Y la crema de leche. Y la crema de leche. Está bien. Si no me dice, no se la pongo. Está más asesorado. Pero mal asesor tiene usted. No, no, lo que pasa es que cuando las recetas son de una persona... Voy a buscar un... ¿No la pongo por ahí mismo? Ahí, como un coso, ¿no? Tipo canela. Vamos a hacer tipo canela. Si tú quieras, yo me llevo de tipo. Usted es la que sabe de esto. Mira, lo ponemos ahí y entonces ponemos los grisini al lado. En una copita. Mira, una copita ahí atrás. Mira, ahí copita ahí atrás. Mira. Voy a poner los grisini atrás. Mira, entonces, ¿en cuántos países tú estás presente ahora mismo? Bueno, actualmente estamos en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Estamos ya penetrando en el mercado puertorriqueño, curazado, próximamente. Y ya estamos mirando hacia Panamá. Y en general lo que es Centroamérica. Ya estamos mirando ya que el mercado dominicano, pues, tiene mucho potencial, pero igual creo que hay mucha oportunidad presente en el mercado exterior. Específicamente en Nueva York hay un público cautivo, muchos dominicanos, más de dos millones de dominicanos solamente en Nueva York. Y lo interesante de este mercado es que hay un consumo de nostalgia. La gente nos reconoce como un producto dominicano. Y desde que ve las galletitas de ajo, los palitos, la gente se motiva y compra. Sí, sí. Yo pienso que en Estados Unidos lo más seguro, la galletita esta debe ser lo que más... Las galletas cubanas, las galletas integrales, las grandes, o sea, son muy nostálgicas, la gente los consume, los gusta mucho. Juanchito, ¿con cuál tú quieres acompañar esta? Con la integral. Estamos live. Aquí también tenemos uno de un natural. Es un natural, un de un natural ahí que con el otro. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, ¿qué tú crees? Yo creo que vamos a hacer una pausita. Una pausita para entonces limpiar este desastre que tenemos aquí. Y luego seguimos con la tercera receta y las dos opiniones de mi gran amigo aquí, de Morino del Sol. Adelante, Viril Pro, gracias.